Podemos decir que desde el Consejo General de Educación, desde el jurado de concurso, es un día de fiesta, son etapas que se van culminando con grandes trabajos, con mucha responsabilidad, con muchísimo esfuerzo, y sin ir más lejos, se va a hacer el concurso de oposición de los cargos de rector, vicerector. En esta semana vamos a concursar todos los cargos de rector y vicerector de nivel secundario y sus modalidades, son aproximadamente 500 cargos donde cada rector y vicerector va a poder lograr su titularidad. Y la semana que viene vamos a hacer el concurso de oposición de nivel inicial, primario, y sus modalidades, el cual estamos hablando de más de 800 cargos. Son distribuidos en toda la provincia, ¿cómo estamos con el tema de los cargos de las escuelas rurales que preocupan y mucho? Bueno, en primer lugar es un concurso de oposición provincial, por eso convocamos en el departamento Paraná a todos los docentes que rindieron para el examen de oposición, que fue una etapa realmente de formación muy a conciencia, muy profunda, con muchísima responsabilidad, y hoy van a poder elegir ese cargo que tanto anhelan. Estamos hablando que han sido cuatro años de un trabajo realmente muy a conciencia, o sea, se le ha dado estabilidad laboral a más de 6.000 docentes de toda la provincia. Se han trabajado con 600.000 antecedentes culturales y 60.000 credenciales digitales. Hemos logrado la titularidad en 60.000 horas cátedras de nivel secundario. Hemos titularizado todo lo que son supervisiones, todo lo que son secretarías. Ahora tenemos en puerta un nuevo concurso de secretario. Hemos, la verdad, que trabajado con todo lo que es credenciales digitales para que el docente pueda, a nosotros, antes del 10 de diciembre, poder ya poner en vigencia esas credenciales. O sea, en resumen, solamente puedo decir que es un orgullo, primero, haber trabajado en esta gestión, ser parte de esta gestión y poder cerrar esta etapa diciendo todo lo programado, todo lo proyectado, todo lo que nos hemos propuesto con el presidente del consejo y con el gobernador y hoy podemos estar felices. Creo que eso es defender la docencia entrerriana. Creo que eso es lo que nosotros hoy tenemos que seguir defendiendo y apostando.